Hola amigos de Mente Química, en nuestra sección experimentemos traemos cuatro experimentos que podemos hacer en casa con globos, que sirven para chicos y para no tan chicos, ya que en cada uno encontrarás la explicación del fenómeno ocurrido dirigida a niños y otra con una fundamentación científica. Así que no te lo puedes perder, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir a este vídeo. Comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.